hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo pues hay discúlpenme quedando un poquito afectada de la garganta pero que no quería pasar este momento de que por fin ya nuestro cactus ya maduro su fruto y vamos a estar cortando su fruto para el día de hoy espero que le guste este vídeo va a ser un poco gordito por quedando bastante afectada de la garganta y pues la verdad no me he sentido bien entonces espero que les guste espero que tenga un excelente día y como siempre no olviden suscribirte a este bello canal donde siempre te comparto el amor por la jardinería como siempre comencemos se llegó el día de cortar nuestros frutos amigos y pues pueden ver que ya nuestro fruto ya está rojo y ya está reventado ya es momento de cortar y ahí hay no sé cuántas semillas pueden haber pero las semillas son súper pequeñas pero lo que les quería decir que la polinización fue todo un éxito y pudimos tener semillas de este cactus lo que yo hago para extraer las semillas amigos es que pongo una hoja blanca y comienzo a apretar todo pues a como a regarla en toda la o en toda la hoja porque creo y considero que si lo hago así se me a mi parecer es un poco más fácil que lavarla entonces cuando se seque en eso en la hoja es mucho más fácil poder retirarlas con una con un pincel fácilmente se puede retirar solo lo que es la semilla espero que este vídeo corto te haya gustado no olvides suscribirte a este vídeo canal de jardinería donde te comparto siempre mi amor por la jardinería y como siempre te invito a que te suscribas a mi canal active la campanita de notificaciones y los vemos en un vídeo más amplio y más más avanzado como siempre te mando muchas veces muchas bendiciones y esperando que esté bien no recuerda que en estos medios esto es frío cuídate mucho mira que yo no muy afecta de la garganta y pues espero que te guste también este vídeo y los vemos hasta un próximo vídeo